Al revisar el video cuadro por cuadro, la policía descubrió que ya tenía el arma en el bolsillo, la que saca y se ve por un instante. Escalofriantes hipótesis que llegaron para quedarse. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de las teorías de conspiración sobre presidentes latinoamericanos. Lo siento mucho, Diana Laura. ¿Quién fue, Carlos? Para esta lista vamos a recorrer controvertidas suposiciones alrededor de presidentes en Latinoamérica que debido a la falta de pruebas legítimas y oficiales pasaron a convertirse en elaboradas teorías de conspiración. Y yo creo que el comandante Chávez lo infectaron de este cáncer con alguna de esas armas. Hay una convicción personal que tengo. Número 10. Enrique Peña Nieto y la muerte de su esposa. En el 2007, la esposa de Peña Nieto, Mónica Pretellini, falleció a sus 44 años, según el informe de su doctor a causa de una crisis epiléptica. Dos años después, el entonces gobernador del Estado de México dio una entrevista en la que no supo explicar de qué había muerto su esposa. Se fue el nombre de la enfermedad puntual. Epilepsia. Pero no era epilepsia probablemente, pero algo parecido a la epilepsia. Por lo que las suposiciones no se hicieron esperar y empezó a decirse que él había mandado matar. Este rumor se recrudeció en el 2013, pues salió a la luz que tenía un hijo no reconocido que había sido concebido mientras seguía casado con Mónica. E incluso, periodistas como Francisco Cruz han llegado a afirmar que la teoría es cierta. Es una fabricación de mercadotecnia. Nadie lo quiso investigar porque les iba a dejar mucho dinero. Y mira, no investigaron la muerte de Mónica Pretellini. Número 9. El atentado contra Álvaro Gómez Hurtado. Aunque Gómez Hurtado solo llegó a ser candidato a la presidencia, el asesinato de este periodista y político colombiano se convertiría en uno de los mayores crímenes sin resolver del país. El 2 de noviembre de 1995, Álvaro Gómez fue abatido con cuatro disparos. Una de las teorías más difundidas sostiene que el entonces presidente, Ernesto Samper, es quien lo mandó matar. Pues se había comprobado que este tenía nexos con el narcotráfico y el periodista era uno de los principales críticos que exigía su renuncia. Muchos de los testigos clave han sido liquidados y en casi tres décadas las investigaciones no han arrojado un resultado concluyente. A esta hora, agentes del CETE y de la Fiscalía reconstruyen la escena con el vehículo original donde se produjo la muerte del líder conservador. Número 8. La misteriosa carta sobre Néstor Kirchner. La muerte del mandatario argentino en el 2010 se volvió objeto de intriga años después cuando se viralizó en redes la carta de un supuesto médico asegurando que había atendido al expresidente en sus últimos minutos de vida. El relato proclamaba que Kirchner en realidad había muerto por un impacto de bala. Sin embargo, tanto el nombre del supuesto doctor como su licencia profesional eran falsas y sus detalles no correspondían con los hechos. Las verdaderas preguntas que quedaron fueron quién había viralizado la carta y con qué motivos. Número 7. El resultado de la Copa Mundial de 1978. El controversial marcador de 6 a 0 entre Argentina y Perú ha sido fuente de una de las teorías de conspiración más oscuras del fútbol. Argentina era gobernada por el sanguinario dictador Jorge Rafael Videla, que estaba siendo presionado por la prensa internacional a causa de la exterminadora violencia de su mandato y que necesitaba urgentemente buena publicidad. En ese palco, que está detrás de ese letrero blanco con el escudo, estaba ubicado Jorge Videla, el presidente de facto, el dictador argentino. Entonces, minutos antes del juego, el dictador y el exsecretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, visitaron el cuartel de los jugadores. Algunas versiones afirman que ahí amenazó a los futbolistas peruanos, otras dicen que lo sobornó. Lo cierto es que a la fecha sigue sin haber una versión concluyente. En el segundo, un defensa peruano hace como que marca a Tarantini. En realidad salta a su lado, casi de espaldas. Número 6. Elección fraudulenta. Uno de los momentos más tensos en la historia de Colombia se vivió en la elección presidencial del 19 de abril de 1970. Las autoridades ordenaron a las estaciones de radio que no divulgaran los resultados preliminares de la votación y cuando se dio a conocer que Misael Pastrana le había ganado a su opositor, Gustavo Rojas, con solo 60.000 votos de diferencia, se le dictó arresto domiciliario al candidato perdedor y se impuso un toque de queda a toda la población. Hemos contado con una serie de gobiernos conscientes de que su esencial tarea es mirar por encima de los intereses banderizos de los altos reclamos de una nación integral. Aquellos hechos inspiraron la difundida teoría de que se cometió fraude electoral, misma que 28 años después fue respaldada por el ministro de gobierno de aquel entonces. Yo no hice fraude, ni el gobierno nacional hizo fraude. Pero usted me pregunta, ¿hubo fraude? Yo no le puedo contestar que no lo hubo. Número 5. La verdad sobre la muerte de Salvador Allende. El destino de Chile cambió para siempre cuando en 1973, un golpe de estado derrocó al presidente Salvador Allende e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, que pasaría a la historia como una de las más brutales. La versión oficial era que Allende se había suicidado para no caer en manos de los militares de Pinochet. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Fue su último discurso horas antes de morir. Sin embargo, la creencia que dominó fue que la presencia de dos disparos eran la prueba de que el presidente había sido asesinado. Las dudas no pararon y, en el 2011, una exhumación finalmente probó que los dos impactos se debían a que el arma era un fusil automático y que la versión oficial era la correcta. O sea, que habría un tiro a la altura de este ojo. Que es distinto a la lesión que provoca la entrada de un proyectil como sería un disparo por acá. Número 4. Hugo Chávez fue envenenado. Esta descabellada teoría fue planteada y difundida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que afirmaba que el cáncer de su antecesor había sido intencionado. Algunos poderes del mundo hace tiempo vienen ensayando armas para propagar virus, para propagar el cáncer. Y yo creo que el comandante Chávez lo infectaron de este cáncer con alguna de esas armas. Hay una convicción personal que tengo. Es decir, que era parte de un plan para matar al comandante y que alguien se lo había transmitido a través de una inyección. Aunque algunos oncólogos opinaron que el escenario, bajo muchos supuestos, no era del todo imposible, la mayoría de la comunidad científica concluyó que la afirmación solo cumplía fines políticos y no tenía ningún sustento. Veamos que lo primero que le sucedió a Chávez, lo primero que supimos, es que le encontraron un cáncer en el área pélvica, lo que le llaman un sarcoma, que es un cáncer de hueso, un cáncer del músculo. Número 3. Alan García lleva una vida secreta. Alan García, que había gobernado Perú en dos ocasiones, estaba acusado de soborno y tenía un proceso judicial en su contra. El 17 de abril de 2019, la policía llegó a su casa para detenerlo. Lo que pasó después parece el escenario de una macabra película, pues el exmandatario pidió permiso para llamar a su abogado, se dirigió a su habitación y acto seguido se disparó. Al revisar el video cuadro por cuadro, la policía descubrió que ya tenía el arma en el bolsillo, la que saca y se ve por un instante. Su muerte fue confirmada, pero los rumores no tardaron en aparecer y pronto surgió la leyenda de que en realidad estaba vivo y de que incluso había escapado a Suiza. Hmm, les reconocemos la creatividad. El dolor y el duelo de su familia es comprensible, pero la policía asegura que actuó con cautela y con el debido protocolo, más aún, tratándose de un expresidente, no quisieron usar la fuerza. Número 2. El enigma sobre Luis Donaldo Colosio. Además de haber sido un popular candidato a la presidencia de México en 1993, su muerte causó tantas intrigas que hasta Netflix produjo una serie del caso. Acaban de matar al candidato a la presidencia. Encuentra a ser culpable. ¿Saben qué? Mejor los acompaño, no se vayan a perder. Por un lado, se dice que su asesino, Mario Aburto, fue cambiado por otra persona, alegando que varios aspectos físicos del hombre en prisión no coincidían con las fotografías del primer informe. Por otra parte, la teoría popular más esparcida afirma que el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, fue el autor intelectual del magnicidio, pues no le convenía tener a Colosio como sucesor. Y antes de llegar a la conspiración final, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Juan Domingo Perón ayudó a escapar a Hitler. Todo surgió porque en 1987, un diario publicó que Hitler acababa de fallecer en Argentina a la edad de 97 años. La historia causó conmoción, pues coincidía con que el país sí había sido un refugio para algunos nazis de la época. Así que rápidamente fue investigada por periodistas de varias partes del mundo. Sin embargo, no se encontraron evidencias que respaldaran la nota. Se han borrado todos los rastros del nazismo y de hecho no se conservan las tumbas. Se fue muy prolijo en la desaparición de las tumbas de los grandes jerarcas nazis. Con las redes sociales, el mito reavivó y empezaron a compartirse supuestas fotografías que mostraban al presidente al lado de Hitler. Pero pronto se confirmó que se trataba de fotomontajes. El libro azul que confirmaría estos vínculos que no serían solamente de afinidad ideológica, sino de profunda amistad entre Perón, su esposa, Eva y el régimen nazi. ¿Y tú? ¿Qué teorías de conspiración agregarías al top? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!